A todas las mujeres de nuestra universidad, estudiantes, profesoras, administrativas, servicios generales, muchas felicidades. Y ello se debe a que somos seres especiales, que somos seres que siempre estamos dando luz, que somos seres que traemos la vida y que somos seres que mantenemos igualmente la vida en el hogar, en la familia y en el trabajo. Que sigamos con mucha energía, mucha fe y mucho entusiasmo cultivando lo mejor de nosotras para seguir liderando el cambio en la sociedad y que ella perdure por siempre. ¡Feliz día!